Para el rodaje de la película Los Mercenarios, producción hispano-italiana, llega a Madrid la estrella Virginia Mayo. Es recibida por Conrado San Martín y otros artistas y personalidades cinematográficas. La estrella durante su estancia en la ciudad eterna fue recibida por su santidad, quien le regaló una medalla. Virginia Mayo viaja con su esposo, Michelle Osea, y su hija, una niña de 7 años, y permanecerá en España durante varias semanas. El esposo y la hija son católicos y ella también desea convertirse al catolicismo.